Salud Jushimaño, brindemos por nuestra triste realidad. Salud Patroncito, por nuestra música roscolera. Yo ya no tengo valor, ver en la edad yo perdí, antes me veía 22, ahora es como un mané, ya tengo 62, creo que ya me jodí, antes me pegaba a dos. Y ahora me toca dormir, yo lucho a todos los calles, cuando no ya haces pipí, mejor me voy a sentar, ya me menguño perdí. No me vengas a pedir, que yo te haga feliz, si no me sirve ni a mí, Dios va a ser bestia a ti. Por más que le rezo a sangro mañón, nunca volverá mi mengullo a ser un cañón. Yo no trato de buscar, cuando voy a hacer pipí, mejor me voy a sentar, ya me menguño perdí. No me vengas a pedir, que yo te haga feliz, si no me sirve ni a mí, Dios va a ser bestia a ti. No me vengas a pedir, que yo te haga feliz, si no me sirve ni a mí, Dios va a ser bestia a ti. Dios va a ser bestia a ti, Dios va a ser bestia a ti. Dios va a ser bestia a ti, Dios va a ser bestia a ti.